Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Y a esta vez les traigo los mejores decks de esta copa que hace de abril Como siempre vamos a estar viendo también los precios de cada uno de estos Estos van a ser los precios reales a diferencia de cuando hago mi tier list Que nada más pongo el precio de lo más importante de cada deck O sea, de lo esencial del deck más bien Aquí sí, como es el deck exactamente, les voy a estar poniendo cuánto cuesta cada uno Nada más, es posible que no me dé tiempo de hacer la edición Especialmente porque este tipo de ediciones me toma muchísimo tiempo renderizarlo Por lo tanto mi computadora prácticamente tiene que estar únicamente haciendo la renderización Entonces es posible que no se las ponga directamente en el video Pero en todo caso se les pondría en el primer comentario más abajito Ahí pondría cada uno de los primeros 10 decks Son los que vamos a estar viendo el día de hoy Pero bueno, vamos a usar la página de Duel Links Meta Links como siempre en la descripción Lo único antes que nada es que quería recordarles lo de la World Championship 2020 De hecho aquí le están poniendo toda la información Este campeonato ha sido cancelado, ya lo saben Y los que clasifican son invitados para la World Championship 2021 Pero bueno, vamos a ver ahora sí los top decks En primer lugar tenemos a los héroes La verdad es que esto es algo que no me esperaba Pero aquí nos están demostrando que quedó en primer lugar Y nada más en primer lugar, eh También en segundo lugar es un héroe Aquí te vamos a checar si hay más héroes Creo que si hay uno o dos más extras por ahí Pero prácticamente esto es lo que nos define de que hay muy pocos Pero aún así son muy fuertes Y bueno, entre el primero y el segundo lugar Sus diferencias es que uno está usando el cambio de forma Que nos da el Jaden Jubel Y que el primero está usando más a Plasma Y a tres de los Faris Eso es porque te puede sacar más los combos que necesiten De hecho acelera muy bien este deck Con Faris sacas a el Increase Con el Increase sacas al Bayon Y con Bayon tiras al Malicious Malicious quita uno para convocar a otro desde el deck Entonces ya sacaste un buen de cartas Y ya tienes dos monstruos en el campo Y ojo, aún no has convocado especialmente Por lo tanto también podrás invocar a, por ejemplo, un Stratos Y sacar a otro monstruo a la mano Pero ya con eso tienes mínimo cuatro cartas de héroes Para poder hacer tus combos Algunos incluso le ponen el robo del destino Ya que con Stratos pues asegura sacar uno De tus héroes del destino Aún cuando nada más tengas dos, tres Y tal vez cuatro, cinco Aún así con los Stratos puedes sacar el que tú quieras Entonces por eso es que algunos prefieren ponerle también robo del destino Y bueno, obviamente con tantas invocaciones No es necesario usarlas todas para una fusión Sino que también puedes usar cambio de máscara Para quitar, por ejemplo, a Bayon Pero puedes cambiar por un Anki Y ya con eso puedes llegar directamente Por lo menos con el correcimiento de daño Y bueno, obviamente este deck va a intentar hacer OTKs Por las que usan los olas tornados En el caso del segundo lugar Usaba controlador y traicionero También, por lo mismo Tienes muchos monstruos Puedo usar fácilmente controlador Y bueno, además de eso La habilidad de ambos es la habilidad de Grit Con valor Para poder sobrevivir un poco más Y bueno, obviamente aquí los precios Van a subir muchísimo Por el hecho de que tienen a el triple héroe elemental Stratos Estos de Selection Box Ya saben que con esto van a gastar muchísimo dinero en ellos Incluso voy a contar las 10 packs Que se pueden comprar gratuitamente Bueno, más bien con las gemas Obviamente va a incrementar las gemas En lugar del dinero Pero también van a haber muchísimo dinero De por medio Y obviamente como tiene doble Bion Mínimo uno tuvo que sacarlo con dinero Vale Entonces, ahora si nos vamos al tercer lugar Un cerebro elemento De hecho, como les había mencionado Seguramente los que más van a usar en los tops Iban a ser los cerebro elementos Y los Thunder Dragon Cuando estaba hablando de los cerebro elementos Era que más cerebro elementos Por el hecho de que ya los tenían armados la mayoría Entonces los jugadores competitivos que estaban desde antes Cerebro elementos que ahora tenemos Y ambos porque son versátiles La diferencia entre cerebro elementos Y Thunder Dragon Es que Thunder Dragon Es un poco más destructivo Mientras que cerebro elementos Es más de control Así que bueno, ahí dependerá de cada quien Es el cerebro elementos Pues común y corriente Triple cadena Ya saben, esto les va a incrementar muchísimo el precio En cuanto al dinero real Y también, ya la mayoría está usando El Boy Traphole Que hace muchísimo tiempo salió Cuando salió yo dije Uy, esta cosa va a estar buena Cuando ya empecemos a hacer muchas invocaciones especiales Y bueno, ahora ya lo estamos viendo más Y cada vez más Luego, el siguiente Es precisamente Thunder Dragon Como dije Este va a ser uno de los decks Que se iba a usar también Y cuando vean todos los decks El top 100 Van a ver muchos Thunder Dragon Al igual que cerebro elementos Como dije Los decks más usados Por la versatilidad que tienen Se pueden adaptar a muchas situaciones Entonces, este deck Obviamente tuvo mucho más poder Gracias al Dragon Levianero El Dragon fue el que les dio El poder destructivo Que les hacía falta Y bueno Aparte de eso Se puede combinar con varias cosas La mayoría elige mejor A los Light Swarm Pero lo que si necesitan Es el cofre de oro sellado Aquí no pondré el cofre de oro sellado Como si fuera en la Selection Box Volumen Pero es que creo que es que sale Si no más bien No voy a poner como el precio De la estructura Porque es más sencillo Sacar la estructura Que de la Selection Box En la Selection Box Al final vas a terminar Gastando muchísimo más Que si compra la estructura De la maga silenciosa Y en lugar de invertir En la Selection Box Volumen 3 Si quieres armarte este deck Inviertes en la Selection Box Volumen 2 Mini Para sacar al Levianero Bueno Eso cuando vuelvan a salir Claro, ¿verdad? Luego Como Top 5 Otro deck Que habíamos puesto Como Tiro 1 Es los Cristones Igual Deck muy versátil Aquí obviamente No se lo recomiendo Para las personas Que sepan muy bien jugarle Y en esta ocasión Creo que ya le están poniendo Con el ataje sigiloso Bajo el mar Esto le da muchísimo poder Porque oye Si te van a destruir O sea Aparte de que los Cristones Pueden hacer sus sincros En el turno del oponente Y forzar activaciones Aparte de eso Tienes otra forma De salvar a tus monstruos Obviamente tienes que Procurar de que Oye Pues si voy a quitar A mi monstruo Para salvarlo De un efecto Tengo que ver Que si pueda sobrevivir Ese turno Es el único detallito Pero aparte El ataque sigiloso Bajo el mar También tiene el efecto De que puedes Desterrar cartas Siempre cuando uno De tus monstruos De nivel 5 O mayor batalla Entonces es muy bueno Una vez que ya tienes A tus sincros Precisamente Porque tienes varios De agua Luego nos vamos Al top número 6 En este caso Usó el deck Oteca El deck Blackwing Como siempre les digo Los decks otecas Son muy buenos Para los formatos De las compas que hace Te puede dar Muchísimos duelos Y no me refiero A muchísimas victorias Me refiero A duelos en general O sea ya sea victorias O derrotas Te da muchos duelos Entonces con que tú Tengas un porcentaje alto De victorias Más de un 50% Aunque alguien tenga Mayor porcentaje De victorias contra deck Al estar tú Haciendo más duelos Cuando tengas más de un 50% Al final Vas a llegar más alto Por el formato De la copa que hace Por supuesto Aquí en estos dos formatos De decks Uno lo tiene Con cartas counter Dependiendo de lo que Se enfrentaba Yo creo que usaba Cartas counter O cartas para quitarse Back row Pero lo que se mantenía Constante Como ven Son todos los monstruos Los tres remolinos Y un necrobally Para poder bloquear El campo Del oponente Digo el cementerio Perdón Y esto es porque Antes Precisamente Black Wings Dependía mucho De la habilidad De tumbas selladas Entonces Oye pues No tengo tumbas selladas Ah Tumbas selladas En carta Luego nos pasamos A el 7 Ritual Beast La verdad es que Si me sorprende Que esté por aquí Creo que hay 2 En el top 100 Obviamente Hay algunos decks Que no sabemos Que onda Pero Hay muy pocos Ritual Beast Y me sorprende Que estén aquí Ahora que ya El anciano No está a 2 Y el anciano Es muy importante Aún así No se dejan morir Debido a que Lo mismo Que los cristones Que pueden forzar Activaciones Oye Me estás activando Un efecto Ah no te preocupes Quitan mis monstruos Pongo a otro Entonces el hecho De estar Desgastando al oponente Sus efectos Es muy bueno Y aparece también Que sobreviven Muy bien Estos decks Ya que Winda está convocando Monstruos Y monstruos Y monstruos Entonces Se prolonga el duelo Y bueno Habilidad Ningún mortal se necesitará Para destrozar El cementerio del oponente Hacer puros sirvientes De la calavera Y poder ya empezar A hacer Es más Luego Seguimos con El 8 Es precisamente Los 2 decks Que había mencionado Que son más Versátiles Ante cualquier cosa Thunder Dragons Y servilementos Ya se habían visto Pero por si Querían armárselo De alguna otra manera Ahí está Luego nos vamos Al número 9 Otros servilementos Esa vez con Un triple curivo Según yo Casi nadie había usado Triple curivo Casi nadie Usa triple curivo Pero bueno Triple curivo Para poderse defender Muy bien La habilidad La misma Que casi todos Robo del destino Aun cuando no tengan Casi cartas Para pagar puntos de vida Lo que si Se me lo va a mencionar Es esta carta Creo que El número 3 Que fue el primer servilementos Que vimos Tenía triple copia De esta Precisamente porque Paga 2000 puntos de vida Con eso Ambos jugadores Revelan sus manos Pero tú tienes Para poderle quitar Una carta de la mano Esto es lo que lo hace Decente Pero la verdad Es que lo usan más Para el pago De los 2000 puntos de vida O sea El hecho de que Pague exactamente Los 2000 puntos de vida Para sacar El robo del destino Es lo que lo hace Muy buena esta carta Y bueno Es una carta N De caja pequeña Así que No es difícil de sacar Vale Vámonos a El número 10 El último que vamos a ver El día de hoy Es otro deck de los Tondeles de Dragon Esta vez con Doble del bulbo Y doble del lanceal Como saben El bulbo no se puede usar Una vez por duelo Así que No recuerdo tanto Tener doble bulbo Pero lo ponen Para rápidamente secarlo Rápidamente estar Tu synchro En caso de necesitarlo Y listo Poder hacer tus compas Y bueno De la misma forma Se pone con Los Lightzorn Listo Ese es el Top 10 Aquí pueden ver Los demás decks Por si se quieren Dar una idea De hecho Hay varios decks Que ya habíamos mencionado Antes Dentro de mentirles Por ejemplo El deck de los Cyberdragones Que era otro deck Y bueno Como dije Le pueden echar Un ojito a la página Ahí se van a dar cuenta De todos los decks Que se usaron Mira que hay otro De los heroes Entonces se dan una cuenta De todos los decks Que se usaron Se dan una cuenta De cuáles son los Que se consideran Más poderosos Y por eso es que Se usan más Dentro de los tops Y también Se dan una idea De que cartas Pueden ir cambiando De cada uno De estos decks En caso de que Se lo quieran armar En caso de que digan Ah mira Ese si me lo puedo armar No es tan caro Pero bueno Antes de irme Quería agregar También mi predicción De que es Lo que la información De la copa KC Nos va a traer Cuáles decks Nos van a poner Más bien Porque de cartas más usadas No puedo predecirlo A partir del top 100 Ya que hay muchísima gente Que seguramente va a usar Blue Eyes Y Dark Magician Mago Oscuro Que no eran del top 100 Aún cuando no los vimos Tanto En el top 100 Pero bueno Que decks van a poner Para esta copa KC Lo primero Que había inferido Era Ah bueno Van a poner El deck De los Héroes Elementales Pero la primera vez Que pusieron Las listas De los decks Pusieron precisamente El deck De los enmascarados Eso quiere decir Que hay Más o menos Como 11 cartas Repetidas De las 26 cartas Contando el extra deck Entonces No se debería decirles Si van a hacer eso Porque generalmente Lo que quieren es Poner otro arquetipo Dentro de Los decks Recomendados Ah y también Antes de seguir Recordarles que Esos decks Recomendados No son El top 3 Nunca han sido El top 3 Simplemente son Decks poderosos Que se usaron O que se usaron Mucho Y los quieren recomendar Porque nunca habían salido Dentro de los mejores decks Por eso es que Se me va a hacer un poco raro Si ponen Este deck Pero Ahora ya tiene Mucho soporte Vision De hecho Podríamos decir Que ya ahora Es en lugar de Enmascarado Es Vision Hero En lugar de Destiny Hero Enmascarado Así que podría ser Que lo veamos Lo que si vamos a ver Es el deck Este ya lo vimos Muchas veces El deck de los Thunder Dragon Nunca ha salido Así que es Casi seguro Asumir que lo van a poner Ahora Otro deck Que puedo estar seguro Es el deck De los cristones Porque de la misma manera Nunca ha salido Entonces ahorita Es una muy buena Oportunidad De ponerlo Y más porque Bueno Si siguen viendo La lista Van a ver que se usan Mucho De ahí en fuera Otro deck Que podría poner En lugar de los héroes Para no repetirlo Por lo que dije La verdad es que Está difícil Yo creo que sería El deck de los Blue Eyes Aunque esté muy abajo Pero si Como la gente Va a usar ese Junto con Mago Oscuro Mucho Seguramente lo van a poner Para que la gente diga Ah mira Un deck de Blue Eyes Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme ustedes también Que decks creen Que vayan a poner Al final Dentro de El informe De la copa KC Y también Cuales cartas Creen que van a ser Las más usadas Creo que el informe Sale el día de hoy En la noche Así que Vayanse preparando Para él Mañana les traigo Un video también Acerca de eso Y por último Díganme ustedes Que opinan De que un deck Héroe Haya quedado En los dos Primeros lugares Ahora si me despido Los estaré leyendo En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse